Seguimos conversando con el nutricionista Lázaro Álvarez. Señor Álvarez, este método que veíamos en el informe es quizá el mayor avance en el diagnóstico de intolerancias, pero ¿cómo se detectan hoy en día las intolerancias alimentarias? ¿Qué pruebas tenemos? El método más utilizado actualmente es de hidrógeno expiratorio, que se utiliza tanto para la lactosa como para la fructosa, por ejemplo. Existen otros métodos también que son de análisis sanguíneo que algunos incluso tienen que ver con aspectos genéticos. Y otros menos usados, porque son un poco discutidos negativamente, son sobre la piel. Estamos hablando de intolerancias, pero también hay muchas alergias a los alimentos. Muchos espectadores no tienen nada claro cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Nos lo puede explicar? Sí. Las alergias son problemas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Es una reacción de defensa y que por lo general es una reacción mucho más fuerte, que puede conllevar incluso a un shock anafiláctico. Cuando una persona come algún tipo de alimento que hace una reacción alérgica, puede incluso llegar a dejar de respirar. En el caso de una intolerancia, es más bien la inhabilidad de poder digerir los alimentos. Es más bien un problema de digestión y que por lo general no es una relación tan fuerte. ¿Pero qué ocurre si no tratamos una intolerancia? ¿Puede causar daños a largo plazo? Sí, seguro. Por lo general se comienza bajando de peso, perdiendo el peso. Se pierden también vitaminas y minerales importantes. Incluso se puede llegar a convertir más tarde también en un problema de cáncer. ¿Puede uno mismo en casa descubrir si tiene algún tipo de intolerancia? Sí, en algunos casos es muy sencillo. Por ejemplo, si uno toma un vaso de leche y reacciona muy fuertemente, obviamente tiene una especie de intolerancia a la lactosa. En algunos casos, si uno toma, por ejemplo, las aguas modernas que se venden embotelladas con sabores artificiales, también uno puede reaccionar muy rápidamente a la fructosa, porque la fructosa artificial en estas botellas a veces sobrepasa los 50 gramos que tolera el organismo. ¿Y en el caso del gluten, por ejemplo? En el caso del gluten también tiene que ver con los cereales, con algunos cereales, no con todos. Por ejemplo, el trigo, el centeno, la avena y la cebada. Y esta proteína, bueno, es más bien una sensibilidad al organismo, es más bien parecido a una especie de alergia, es una reacción de defensa del organismo. Muchos piensan, hablando de gluten, que deben evitar el gluten en la alimentación, pues a lo mejor para no desarrollar ya una intolerancia. ¿Es esto correcto y tiene sentido? No, no creo que sea correcto. Toda eliminación, toda cosa que perdemos en nuestra nutrición, en nuestros hábitos alimentarios, por lo general es una restricción que elimina energía en forma de calorías y también vitaminas y minerales que son importantes para todos los procesos metabólicos. Señor Álvarez, ¿por qué oímos hoy en día hablar tanto de intolerancias alimentarias? Antes no era así, hace unos años. ¿Es porque estamos mejor informados? ¿Porque nos alimentamos peor? ¿A qué se debe esto? Bueno, seguramente es un problema complejo. Tiene que ver con muchos factores de nuestro mundo moderno. No, estamos hasta cierto punto sujetos al desarrollo natural de la sociedad y de la industria, por sobre todo. Existen muchos aditivos, existen muchas químicas en los alimentos, pero también somos hasta cierto punto responsables cada cual de nuestro modo de vida, el estrés, el movimiento, el deporte. O sea que una vida sana, por supuesto, influye también en este caso. Seguro. Muchísimas gracias por esta interesante conversación, señora Álvarez. Gracias. Gracias.